¡Yepi que botazo de rap de brinquismo! ¡Sí! ¡Everest! ¡Contra! ¡Bi Grifo! ¡Vamos! Ha sido algo que más agredizo decreto Se vuelve un rap de mis genes y sin tu respeto Te digo con un distallo, tú no puedes contra mí Rimas a puros golpes, ames rubí Señalos puertos, no los muertos, los patrón norte a sur Sé que hoy hay equipos con más feroz que tú Por cierto, he criado con los hielos de las nueve Se hubo aquí que ganan de probar mi blanca nieve Todo tu juego te teme, no hay que que soporte Se abaneó hasta tu padre, mismo viento del norte He sido criado y me han conseguido como una vía Que ya se puede rebotarme, ¡Ja! ¡Sigue soñando, niga! Hace una vez la historia de un negro bobo Que creía que era fuerte y podía acabar con todo Quiso meterse con un b-ball, meterlo de algún modo Y el solito se metió en la puta boca del lobo Visto, las escopetas tan solo meten cosquillas Yo no soy uno de esos caminantes de pacotillas No me supones un leto, pero esto es lo que hay Me sería más difícil combatir con Clemente Ya sé que eres un superviviente, pero por favor Mi compañero de pita es un cerdo, es lo mejor No te pasas en mi pelo, puedes estar suavizado Por favor, te pasas, voy a dejar tus labios sellados ¿Qué dos ojos tan grandes tienes? Escucha esas rimas locas ¿Qué nadie tan grande tienes? ¿Puedo oler tu derrota? ¿Qué fuertes tienes tienes? Si es mejor y no te ahoga, puedo meter a mi Apoya negra dentro de tu boca Soy Eudasi ebres, yo jamás te temeré Mi voz y mi patente se haga harto como lebres A bataza contra mi, en no más que pierdas Y que seas por el bocón en el rabo entre las piernas Mi voz y mi papón no debiste jugar con fuego En este combate va a terminar y va a fin tu juego Te devoraste del solo abocado, pero mejor no te pasa Te volveré a mi pecado, soplaré, soplaré Y este combo derribaré, por la fuerza de mis tumores La ponte de tierra es, desde que tu cuerpo ha llegado a tu fin Colorín, colorado, en la traducción de fin ¿Quién gana? ¿Quién sigue? Tu destino ¡Ehi! 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 ¡Voy! 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 ¡En la foto a darle! ¡Nomé sino! ¡Nomé sino! ¡Nomé sino! ¡Voy! ¡Nomé sino! ¡Nomé sino! ¡Aaah!